Una nueva encuesta de la firma Galut revela que el presidente y candidato reeleccionista Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno obtendría el 60% de los votos en las elecciones el próximo domingo 19 y como nos cuenta nuestra compañera Yasmir Rodríguez, el partido oficialista también obtendría el triunfo a nivel senatorial de acuerdo a la medición. La cuenta regresiva ha comenzado. En solo 10 días, los dominicanos elegirán a sus autoridades presidenciales y congresuales para el próximo cuatrienio en un torneo electoral que de acuerdo al más reciente sondeo de Galut RCC Media tendrá como vencedor al oficialismo. Según la medición, el 24% de la población votaría por Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y solo un 11% por Abel Martínez del PLD. El resto de los candidatos suman el 2% de la preferencia. Pero la oposición resta credibilidad a esos resultados. Realmente el tema de la proliferación de encuestas no es más que un manejo mercadológico para tratar de posicionar al presidente quien es candidato a la reelección. Entonces todo insiste en que va a tener 60%, 70%, hasta un 80% han hablado lo que es una cuestión bastante difícil. Parece ser que solo encuestan a quienes votan por un determinado partido. La principal encuesta será el 19 de mayo para que la gente que no vota, que se levante a votar. Estas y otras encuestas que se publiquen ya en esta etapa final entendemos que tienen de alguna manera niveles altos de veracidad. La Senaduría del Distrito Nacional también sería una victoria del PRM y Aliados con un 52.6%. La Fuerza del Pueblo tendría un 20.4% y el PLD un 12.3%. De acuerdo a la encuesta, el 69% de la población cree que las elecciones se decidirán en primera vuelta. La realidad es que las encuestas más conservadoras le dan una intención de voto al compañero Luis de un 60%. Las más conservadoras. A nueve días de las elecciones. Nuestras encuestas de trabajo nos dan entre 68% y 72% de intención de voto. Las encuestadoras y los partidos políticos tienen hasta el sábado 11 de mayo para dar a conocer sus sondeos en cumplimiento a la Ley 20-23 de régimen electoral. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. En el Congreso Nacional hay un receso en los trabajos legislativos producto de la cercanía de las elecciones presidenciales y congresuales, ya que la mayoría de los legisladores están aspirando a mantenerse en el cargo o pasar a otra Cámara. Las sesiones están pautadas para después de las elecciones. Incluso ya no hay reuniones de comisiones de trabajos. La presencia de congresistas es prácticamente nula en el organismo legislativo, puesto que los senadores y diputados en su mayoría están en sus respectivas provincias buscando los votos. La presencia de congresistas es prácticamente nula en el organismo legislativo, puesto que los